Música En mi pueblo echa la marca, en mi pueblo echa la marca Las penas son como el viento, mis penas son como el viento En mi pueblo echa la marca, en mi pueblo echa la marca Mis penas son como el viento, mis penas son como el viento Chinita echa la marquina, Chinita echa la marquina Me robas el pensamiento, me robas el pensamiento Chinita, echa la marquina, chinita, echa la marquina Me robas el pensamiento, me robas el pensamiento Dale hermano, vamos Ahora Floro Si estoy dormido te sueño, si estoy dormido te sueño Si estoy despierto te miro, si estoy despierto te miro ¡Qué bueno! Si estoy dormido te sueño, si estoy dormido te sueño Si estoy despierto te miro, si estoy despierto te miro Palomita, palomita, paloma del paloma Aún no le dan la vida y así me quieren matar Palomita, palomita, paloma del paloma Aún no le dan la vida y a mí me quieren matar Palomita, palomita, paloma del paloma Aún no le dan la vida y a mí me quieren matar Palomita, palomita, paloma del paloma Aún no le dan la vida y a mí me quieren matar Palomita, 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 paloma del paloma Aún no le dan la vida y a mí me quieren matar Palomita, palomita, paloma del paloma Palomita, 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 paloma del paloma Gracias.